¡Sol de Ojo y Nagar! ¡DJ Remis! Hoy me desperté llorando y mojado con mi llanto Pues soñaba que de mi amor te ibas Que ella de mi no quería hacer nada, que mejor te retirabas Y yo corrí atrás de ti, gritándote amor que no, no me dejarás Dime que me amas, que fue un mal sueño el que tuve que me dejabas Dime que ya me tranquilice que eso nunca va a pasar Dime que me amas Que dejarnos no es una posibilidad Que la palabra fin no existe en nuestro diccionario de amor Dime que me amas ¿Quién te quiere, Montecita? Este es el sol de Opinaga, mi primo Si no respondes mi llamado, no sé sé el significado De lo que anoche yo viví, no fue un sueño y te perdí Y hoy me desgarras Dime que me amas Que fue un mal sueño el que tuve que me dejabas Dime que me amas Dime que ya me tranquilice que eso nunca va a pasar Dime que me amas Que dejarnos no es una posibilidad Que la palabra fin no existe en nuestro diccionario de amor Dime que me amas Dime que me amas Gracias por ver el video.